Bueno, buenas tardes. Empezamos este ciclo de comunicación audiovisual, perdón, de comunicación, sobre las técnicas de comunicación. Y entonces lo que voy a plantear, la manera de hacerlo, es estudiar algunos de los procesos más importantes de comunicación de la vida actual, que es la publicidad. Me parece que, aunque parezca que son dos abismos distintos, o que hay un abismo que tiene dos ámbitos completamente separados y que no tiene mucha relación entre lo que pueda ser la formación, bueno, pues para dirigirse un público, de un contenido espiritual y una cosa que hace referencia a más allá y a lo sobrenatural, puede parecer que esto es una cosa demasiado distante. Sin embargo, en el mundo actual, donde las cosas, los planos se confunden muchísimo y el horizonte muchas veces no es capaz de trascender la vida cotidiana, la materialidad del instante, pues creo que hace que sea interesante plantear estas cuestiones en estos momentos. También porque la comunicación audiovisual, la publicidad, mueve millones de pesetas, de tal manera que hay una especie de competencia continua, una guerra incesante por alcanzar al público, por llegar al público, porque de cómo el público entienda qué es tu producto, cómo lo perciba, pues de ahí se derivan miles y miles de millones de dólares, de euros o de lo que sea, de la moneda que sea, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones más importantes que hace que la publicidad, los expertos en comunicación audiovisual, se desvane los exos continuamente tratando de encontrar nuevas formas y nuevas fórmulas. Al lado de estas cosas, acabamos de ver el anuncio de Mayumaná, al lado de esto cualquier cosa parece aburrida. Lo asombroso es que la gente quiere cosas que vayan en esa línea, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a enfocar la sesión? O por lo menos la primera parte de la sesión va a ser de la siguiente manera. Mientras tengamos tiempo, pues durante estos 15 minutos, lo que vamos a hacer es ver una serie de anuncios y lo que yo propongo a los participantes es que hagan un análisis de las características de la publicidad actual para que comprendan la naturaleza de la competencia, es decir, qué elementos se utilizan en publicidad que hacen que cualquier otro discurso, pues, acabe siendo menos relevante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como he dicho, la idea mía es ver una serie de anuncios y después conversar sobre esto. Solamente voy a dar una pista porque mi idea era no dar ninguna pista, pero como creo que nos podemos perder y para aprovechar el poco tiempo que tenemos, voy a dar como única pista que la publicidad actual es una publicidad emocional. Es decir, hay tratados de publicidad emocional en lo que se trata de tocar precisamente el corazón, la sensibilidad, la imaginación, las emociones de las personas. Pero claro, esto se hace de muchas maneras y se definan una serie de anuncios para que se pueda ver estas distintas formas que tienen de llegar, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta introducción puede ser suficiente y empezamos a ver los anuncios. ¡No! ¡No! There's never been an iPod that can do this. o esto o esto o esto o por eso o esto o esto o esto o esto Gracias. The new Aristonic world is deeply different. I think we can see 4 and stop, or 5 and stop. We will be back. We will be back. But no matter what's wrong. I will be back. I will be back. Castor. What? Castor. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no De hecho hemos visto salir con la idea de ir abriendo un poco el camino, de desprozar esto, ¿no? Bueno, pues yo me caigo. Yo puedo darte, o sea, la opinión es, fundamentalmente, ¿qué es lo que atrae de estas cosas? O sea, ¿cuál es? ¿Por qué estas cosas atraen? A mí me parece que he jugado muchísimo por la música. Es una cosa que te ha jugado muchísimo por ella, entonces, la música te hace un efecto, claro, es muy difícil de conectar.